Es que es bueno que traigo en la justa, y bueno, no te estás en para. Porque es que es mala, que es baja, porque es que es baja, vive medio. Pero tú no te estás en para yo, que es divertente, si me adoro. Es que es mala, que es mala, que es buena y no te estás en para yo. Pero tú no te estás en para yo, que es igual que te estás en para yo. El sábado se verá, si amo primaria Dicemos que es la tuta la costa de él Pero también, si, a pie a la tina Con una gran boña te palaré Si amo con mi vento, si prendo mi vento Si toquiamo dentro de la bicchiata Si amo con mi vento y la gusta Continuo a la corte con ti pala Porque en ti pala, ti pala Porque en ti pala vive bello Pero tú sabes con ello E si diverte insieme a noi Porque en ti pala, ti pala Porque en ti pala se informa Que en ti pala, ti pala, ti pala Que en ti pala, ti pala Entro a la felicidad Que en ti pala, ti pala, ti pala Que en ti pala, ti pala, ti pala Que en ti pala, ti pala Que en ti pala, ti pala, ti pala Que en ti pala, ti pala Que en ti pala, ti pala, ti pala Que en ti pala, ti pala, ti pala